Bitcoin subirá un 110% y atento al desbloqueo de 1.700 millones de dólares en criptos. Cuidado con esta, ¿vale? Pero tenemos Bitcoin hasta en la sopa. Gasolineras en España ahora también venden criptomonedas. Bueno, ha habido una expansión y ha llegado un acuerdo con Cepsa y las gasolineras de Cepsa. Ahora, bueno, pues parece ser que están vendiendo ya criptomonedas en sus tiendas. 700 gasolineras al menos, al menos que son las directas. De Cepsa. Bueno, pues de momento han llegado a un acuerdo con Bitnovo y con los cupones, pues puedes comprarlo. Ojo, ojo, para que estas compras o no podes utilizarse tanto efectivo como tarjetas. Y aquí es donde está aquí de la cuestión. ¿Con efectivo yo puedo comprar Bitcoin? Pues parece ser que luego tienes que ir a la página de Bitnovo, hacerte tu KYC. Y a partir de ahí, como era lógico y esperable, y más estando en España, que ya lo puedas vender. Entonces, sí, tienes que dar tu documentación, tu todo. ¿Es malo? No, no, hombre, evidentemente. Esto es como todo. Lo malo no es que, por cierto, mucha gente... No, porque yo quiero seguridad sin KYC. Hostia, tío, eso no existe, ¿vale? Seguridad. Primero, la justa. Segundo, sin KYC, menos todavía. O sea, es que ya esto es la leche, ¿no? Yo no quiero que tengan mis datos, no quiero que hagan nada con mi dinero, no quiero que... Pero quiero que tenga toda la seguridad del mundo. Eso solamente lo podéis conseguir ¿dónde? ¿Dónde? Y aquí es donde está el kit de la cuestión. Aquí. ¿Vale? Una Bitbox. ¿Por qué digo una Bitbox? A ver, están de lujo las SafePal. Además, son súper baratas para tener un montón de kriptos. Y bueno, pues va muy bien para el día a día y esas cosas. Pero, ojo. Y esto es súper, súper importante. Tacatás. ¿Cómo pueden afectar las próximas regulaciones de la Unión Europea a los clientes de Bitbox? Y aquí es donde está la clarificación de absolutamente todo. Aclarar conceptos erróneos sobre las próximas regulaciones, ta, 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 ta. Bueno. Voy a ir a lo importante. Bueno, para aclarar las cosas, de inmediato esta nueva regulación específica excluye explícitamente a los proveedores de hardware y software de billeteras. Porque, claro, es algo que no pueden controlar. Los que no puedan, dice, cuidado, ¿eh? Porque dice, proveedores de hardware y software de billeteras auto-hospedadas que no tienen acceso a las billeteras en sí. Cuidado. Porque hay otros que sí tienen acceso a las billeteras y ahí es donde está un gran problema. Pero, más allá de todo esto, porque esta regulación en la Unión Europea puede cambiar. Mañana. Mañana. Dicen, esto ya sabéis cómo va, ¿no? Va paso a paso. Primero, los proveedores de hardware vamos a dejarlos tranquilos. Es que la gente lo meta todo ahí sin ningún problema. Bien. Dice, como tal, las billeteras sin custodia y las transacciones entre pares no estarán prohibidas ni reguladas directamente. Porque no pueden. O sea, eso no se puede hacer. Las que están reguladas son las que van a los exchanges. Y a los que sí tengan, a las wallets que sí tengan acceso a las billeteras. Cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con esto. Ahora bien, vamos a más lío. Para, pa, 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 pa. Importante. Al tener su sede en Suiza, los legisladores de la Unión Europea no tienen jurisdicción directa sobre Bitbox como empresa. ¿Sí? ¿Por qué aclaran? ¿Por qué creéis que estos señores de Bitbox aclaran esto? Pues muy claro. Porque tarde o temprano llegará la regulación a los proveedores de hardware y seguras de billeteras atospedadas. Va a llegar. Pero para que están diciendo, bueno, vamos a ir pasito a pasito. Luego que... Porque ellos mismos también lo tienen. Pero, si tú tienes una Bitbox, olvídate. Es un problema que te has quitado encima. ¿Vale? Luego, en teoría, el gobierno suizo, por supuesto, podrá imponer directamente ciertas restricciones a Bitbox. Fíjate que nos está diciendo, el gobierno suizo, en teoría, podría hacer esto. Evidentemente, ¿esto qué nos quiere decir? Que la Unión Europea lo hará. Sin embargo, Suiza tiene un buen historial de respeto al derecho constitucional a la privacidad. Cuidado, ¿vale? Cosa que no tenemos en la Unión Europea. Ofrece un lugar de neutralidad fuera de la jurisdicción de Estados Unidos o la Unión Europea. Y, en general, tiene fuertes derechos individuales. Si bien, ser una empresa suiza es positivo, exploraremos por qué los usuarios de las carteras de hardware de Bitbox no tienen que depender de entidades políticas, ni siquiera de nosotros como empresa. Y, a partir de aquí, bueno, pues nos habla más claro sobre cómo funciona Bitbox, no quieren los datos, bla, 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 ¿vale? Pero creo que esto es súper importante. Os voy a dejar el link por aquí debajo, ¿vale? Y es simplemente acceder, vais al blog, y en el blog de Bitbox, el primero que tenéis es este post que tienen, ¿vale? El traducirlo al español es muy fácil, con el navegador, botón derecho le dais a traducir al español y ya está, por lo menos, en Chrome o alguno de estos, ¿no? Así que, importantísimo, importantísimo, ¿dónde está seguro tu dinero? En tu SAC y fuera de la Unión Europea. Bien, seguimos. Plan, desbloqueo. En abril se van a desbloquear 1.700 millones de dólares en criptomonedas. ¿Qué se puede esperar? Pues se puede esperar que algunos tokens se meten un pequeño tortazo, ¿vale? Son solamente algunos, lo tenéis por aquí, CryptoRank, la plataforma de desbloqueo. 1.700 millones con aproximadamente 250 millones de la primera semana, del próximo mes. La primera semana, 250 millones ya, ¿vale? De la red capa 1, aptos en cabeza de la lista, en el lanzamiento con 2.24,84 millones. Luego los Axis, ojo a la hostia que se puede pegar Axis, ¿vale? Porque van a soltar 167 millones de tokens que se desbloquea. Aquí está, pues, lo del top 10. Arbitrum también tiene. Ronin, de Ron, cuidado, que va a dar la mano de Axis. Ronin, los caros carísimos. Estarneck, SUI, ¿vale? Mucha gente en SUI. ISEI, también otra de la misma moneda. Ojo, ¿vale? Inmutable y MX también. DIDX y Uniswap, ¿vale? Todas estas sueltan un montón de pasta en tokens. Entonces, atentos. Ronin, por ejemplo, 27 de abril. 17 de abril para Axis Infinity. Os dejo ahora aquí también el link para que podáis acceder y veáis el listado. Que no se os olvide para que, por si lo tenéis alguno. Y, importante. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí. Legendary inversor. Sentencia. El precio de Bitcoin que aumentará un 110%. Bueno, importante. Inversor Yusko. Yusko, que, bueno, pues la verdad es que ha acertado bastante. Es interesante, ¿vale? Que atrás de Halim, el interés de Bitcoin va a aumentar, evidentemente. Lo que podría duplicar su valor real. Su valor real yo creo que es muy por encima del precio. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. ¿Vale? Entonces, bueno, es un pedazo de inversor. Y, bueno, pues ya nos dice que va a superar. Podría superar los 100.000. Todo ya sí. Podría, quizás, sería, debería. Pero, al final, yo creo que es algo que todos tenemos en mente y tenemos bastante claro que superará los 100.000. ¿Hasta dónde llegará? Uy, quién sabe dónde, ¿eh? Pero, bueno, hablan que se puede llegar hasta los 150.000. Hay gente que está en 130.000. Bueno, ya sabéis, yo lo tengo entre 100, entre 98 y 118. 98 que llega a más. Pero, 98 y 118 con o sin ETFs. ¿Vale? O sea, ese es mi cálculo. Bien, vamos a la gráfica. Y en la gráfica, pues ya vemos que el USDT, la dominancia, ya dijimos que daría un pico, luego que bajaría y parece ser que de momento me hace caso. Menuda locura, ¿no? Que, joder, el que no, adivine y todo. Fíjate, qué cosas. Bien, esto en cuanto a la dominancia de USDT, que es el principal que seguimos. Bitcoin, de momento, está reaccionando al alza. ¿Por qué? Pues por algo bastante, bastante sencillo. Y es que, bueno, si nos ponemos en cuatro horas, tengo por aquí, me parece, a ver si tengo una gráfica. Bueno, vamos a ver dos gráficas que tenemos que echarlas un ojo. Esto es Coinbase, no me interesa Coinbase, me interesa el BTC1, que cerró en 71.480. ¿Vale? Interesantísimo que cierre en esos precios. ¿Por qué? Porque está por encima de donde estamos ahora y por eso estamos subiendo un poquito. Bueno, pues a intentar que ese gap, pues sea lo más suave posible. ¿Vale? Esto es Bitstamp, pero yo lo quiero ver aquí. Bueno, hablaba del objetivo del ciclo, ¿vale? Yo lo tengo marcado ahí, lo tengo marcado en esta línea naranja, ya le he puesto el texto y todo, porque yo estaba cansado de no verlo, ¿vale? Y aquí entre 98 y 118. Tengo el circulito naranja, que para mí es la zona que quizás con los ETFs podríamos ir. Estamos hablando de 130, 132. Por la parte superior el circulito tiene 142. Saca un poquito en consonancia de estos expertos, no sé, que hablan y dicen estas cosas. Yo, pues bueno, entiendo menos que yo, seguro. Pero bueno, más o menos es mi zona. Y luego la zona que medí, también una medición que tengo sobre unos fíos y demás. Y bueno, pues ahí está contemplado, más o menos. Luego, ¿qué pasa? Que la parte superior de... Bueno, esto sería la parte media del rango, ¿veis? Todo este canal que tenemos, pues la parte intermedia de ese canal me daría como objetivo algo aproximado. Más o menos algo en esa zona para la primavera, primeros de la primavera del 25. Esto sería marzo del 25, donde hay una gran confluencia. Yo no sé si va a ir más, si va a ir menos, si va a romper esto para luego apoyarse o va a subir. No tengo ni idea. No lo sé. Eso yo no lo sabe nadie. Ahora, la parte superior, lo que sí tengo claro es que para verano del 25, la parte superior, que ya me parece mucho aguantar hasta verano del 25, pero bueno, la parte superior de todo esto está en 280. Y en la zona de confluencia, la parte superior de todo esto está en 254. ¿Va a llegar ahí? No lo sé. Hay gente que dice que sí, que va a llegar a 250. Yo no lo sé. Yo no sé. Decir no lo creo es complicado porque, joder, es que lo ha hecho otras veces. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio nos quedamos como por ahí. Y de momento Bitcoin, bueno, esto es un análisis parecido, en el corto espacio de tiempo, en 4 horas, bueno, pues está intentando romper esta zona del máximo anterior. Parece que ha ido a intentar tocar los 71, pero bueno, tiene que esperar a ver qué hacen los futuros del CME. También recordar que nos estamos pegando otra vez con la línea RSI descendente, ¿vale? Con la línea de tendencia. Pero aquí tenemos por debajo un gap importantísimo. Recordarlo. Quizás esta semana se pueda cerrar. Yo soy partidario de que esta semana se pueda cerrar ese gap. Y, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Vale? El RSI importante de los futuros del CME, vamos a diario. ¿Vale? Empezó a caer. Pues aquí tuvimos una pequeña divergencia bajista. Bajó. Y, bueno, pues ahora no tenemos divergencia de momento. Así que, en principio está bien. Todo esto está bastante bien. Pero, claro, ¿qué pasa en semanal? Pues que en semanal estamos un poquitito desgastaditos, ¿vale? Un poquitito. ¿Esto quiere decir que tenemos que caer? No, no. Podemos hacer... ¿Recordáis este doble techo, no? Seguro que sí. Pues podemos hacer uno parecido y un pequeño impulso, un impulso interesante antes de hacer una caída importante. ¿Vale? Creo que todavía hay margen para eso y para bastante más. Pero, además, Bitcoin es que nos sorprende siempre. El mercado lo está aceptando y eso es genial. Eso es genial. ¿Vale? Eso es maravilloso. Así que, bueno, de momento dejamos esto aquí para ese cierre del gap. Ah, por cierto, por si no lo habéis notado, el gap está entre los 66,490 y 63,570. Excelente zona de compra, ¿vale? La zona de 61 a mí me encanta porque se ha comprado un mogollón de pasta ahí. Así que, bien. En cuanto al total market, el total market, veis que lo estamos rompiendo, la subida de Bitcoin y arrastrando muchas altcoins. Tita se ha aportado hoy de maravilla. Por ejemplo, ¿vale? Esto, Sogana también lo hemos hecho bastante estrés. Había un país... Ha estado genial. La verdad es que ha sido una semana antes que yo decía, bueno, voy a estar tranquilo, tal. Y, bueno, he estado tranquilo, pero, joder, qué bien. No me lo esperaba, ni mucho menos. ¿Vale? El final parece ser que está siendo bueno. Espero que mañana tengáis libre el día también. Y el que no, pues nada, pues a currar, que hay que levantar el país y tenéis que pagar las pensiones. Bien, el total market, lo he dicho, ¿vale? 2,669, bien, rompiendo la zona de resistencia. Y, y, la dominancia de Bitcoin cae. Entonces, el total market sube, la dominancia de Bitcoin cae. La dominancia de estos señores también, del... Aquí, donde estamos, aquí. USDT cae un 2,4, del USDT C un 2,4 también. Así que, ¿qué pasa con las altcoins? Pues, flying, que te flying. Unas flying más que otras, pero bueno. Flying. Pepe, por ejemplo. Aquí lo tenemos, el que está en esta zona de resistencia, en el corto plazo. Resistencia, me resisto. Bueno, pues la está pasando. Quiere decir, ahora lo que tiene que ir es a por la zona anterior. Si no va por ella, mal rollito. Pero bueno, está haciendo una bandera, un estandarte aquí a lo bestia. Porque se ha comportado muy bien. Y bueno, parece que tiene ganas de volver a arrancar. Y posiblemente pegue un arranque. Ojo con RIO, que también la tenemos en cartera, evidentemente, ya más custodiada, autocustodiada, a la espera de ver qué más exchange la van poniendo. Y si no, pues se puede vender directamente, si alguien la quiere tradear, en la blockchain de RIO directamente. En la web de RIO.fund, pues también lo podéis hacer. Vamos a poner, vamos a ordenar esto por si está bien. Primero, venga, ya que estamos aquí con los negativos. Ghost, Cell, VGX, Ocean Protocol, 6%. AK, Comodo, Velas, 5,30%. FED, ¿vale? Tenemos aquí a los mosqueteros. Ocean, FED, estará por ahí seguramente el tercer mosquetero, bajando un 5%, aproximadamente todos. Polis también un 4,60%. Ajax, ¿veis? Aquí está el tercer mosquetero, un 3 y pico. Y bueno, ya estamos en poca cosa. O sea, los cortos de Bitcoin asentándose en la zona de los 440 puntos. Y vamos a la parte positiva, que es la que más nos mola. De Ping, Dao, Ping, Dao, que no sé qué narices es, si realmente vale para algo, ya si alguien lo sabe que me lo diga. Melon RIO, 16%, ya lo hemos visto. Si es Bitcoin Cash, 14%. Toma, tomada, casitos. Pim, pam, a por este doble techo que hizo aquí. Bueno, con esta ahí es una zona completa de resistencia que más o menos, aproximadamente, va a venir aquí y aquí, ¿vale? Esa. Hasta ahí más o menos, ¿vale? Esa es la zona de resistencia. A ver si la toca y dice casa, pum, y luego ya pues se relaja, vuelve a bajar a un soporte, para que podamos comprar otro poquito, hacer otro trade, ya está. Estos últimos euros, dólares, que los gane otro. Yo ya no los voy a ganar en ese trade, ¿vale? Otra cosa es lo que tenemos en Holdout, guardadito. Hondo, me habéis pedido ver Hondo, pues Hondo, aquí lo vemos, sigue pre-flying, que tech-flying. De momento, si le hacemos una pequeña medición, ¿vale? Porque es que, claro, tenemos muy poquito historial, ¿vale? Vemos aquí, perfectamente, como... Vamos a ponerlo bien ahí, ¿vale? De mínimo al máximo. Extensión, tenemos TP1, donde justo paró, retrocedió, se vino a apoyar y tiró para arriba. Otra vez, TP2, ya está en él, viene a tocar, es probable que después de tocarlo, se nos venga a apoyar en el TP1. Pero, con la fuerza que tiene esto, vaya usted a saber. De momento, está potente, pero, dicho esto, claro, si Bitcoin acompaña, es posible que se vaya al TP3, a la zona de los 1.30, ¿vale? Es un 30% al alza, o sea, tela, ¿vale? Pero, bueno, lo lógico es, igual que hizo aquí, rompo, me apoyo, rompo, me apoyo, ahora, llego a arriba, me puedo volver a apoyar, es muy normal. Y si no, pues rompo y me apoyo, pero ya veremos a ver qué quiere hacer. Si se va al 1.30, pues bueno, lo esperaremos en 1 aproximadamente, ¿vale? Eso es lo que yo creo. El soporte por debajo, el soporte más importante que tiene, está aquí, ¿vale? Está en los 0.65, pero, de momento, ya ha subido y se ha apoyado en la zona de los 0.82. Así que, en principio, bastante bien. Cere, ANKR, XUS, TITA, 11%. Decíamos que se estaba comportando muy bien, muy, muy bien, TITA. En el muy corto espacio de tiempo, vamos a verlo aquí, ¿vale? Vemos que ha tenido una subida importante. Vamos a ver qué hace, porque veis cómo está en una hora, en cuatro horas todavía tiene margen. Entonces, bueno, seguramente aquí nos haga todavía una bajada para luego hacer otra subida. VRA, DOGE, otro 10%, otro que también se ha portado bastante bien en el fin de semana, ¿vale? Todo esto es 10%, la resistencia que pasó, se apoya un poquito en las zonas de máximos anteriores y otra vez a la alta. Voxel, DOGE, contra el euro, WAN, WAN, 6.66, también bastante bien. Igual, mínimos ascendentes, tenemos un máximo ascendente, un mínimo ascendente, hay que buscar un máximo ascendente y atacar la zona de máximos anteriores. Entonces, estamos hablando de cuatro horas y vamos a diario, estamos tres cuartas de lo mismo. Es decir, hemos hecho un máximo, un mínimo superior a la zona de apoyo, pues bueno, algo que buscamos es empezar a hacer un zigzag, zigzag, para ir a atacar esta zona. PP-CVC, que la veíamos el otro día también, 7.25, lo está haciendo también bastante bien, se vino a apoyar a la zona del máximo anterior y rebota, rebota, rebota y eso. Phantom Maker, 6.43 y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Dentro de poco va a parar, porque bueno, veis esta zona de doble techo, que la hemos visto también anteriormente. En otras, pues estos doble techos normalmente van a hacer de zona de resistencia y debería retroceder, pero ya sabemos cómo es también, esta se las come todas. Boson Protocol, Root, 5.49, Lina, Alice, bueno, aquí de todo un poquito, Block, 5.58. Incluso, todavía le falta, le falta un poquito de chicha, un poquito de fuerza, tiene que romper esta zona, y si lo consigue, pues empezará a ir al menos hacia la zona de los 0.12, 0.0.12. ¿Vale? Ata, los Cocoon Shards, también es bastante bien, se están comprando muy muy bien, Cadena, Illuvium, Wasp, Coti, también, 4.29, y bueno, el resto ya están por debajo del 5%, tampoco mucho que añadir, Rune también lo tenemos por ahí, tiene un Classic, un 3.41, Shushi, también un 6.366, bastante bien, Ethereum también un 3.5, o sea que, en general, el mercado, Litecoin un 3%, está de maravilla. De momento, paciencia, vamos a ver cómo trasteamos esta semana, cómo se bandea un poquito los malos datos del PCE que hubieron el viernes, y a ver, ¿fue en el viernes o se fueron los jueces? No me acuerdo ya, me he perdido de tanta torrija. Y a ver cómo se reacciona esta semana en los mercados, esto es interesante, y bueno, pues a ver cómo nos puede afectar. Así que, bueno, poco más que añadir, vamos a ver si Bitcoin rompe en 4 horas esta línea de tendencia descendente, y es capaz de ir un poquito más arriba de ese máximo anterior de los, bueno, máximo histórico, máximo anterior, ¿no? Máximo histórico de los 73.800, y pico, el pico el que sea, dependiendo del exchange, y que tengáis, chicos, de verdad, una excelente semana, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video